Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días de jueves, buenos días de café con invitado, con protagonista. Se viene a tomar café rápido porque tiene que salir a entrenar Rui Adria, el corredor del equipo Ken Farma, que ha destacado, ha hecho unas buenas... bueno, sí ha destacado realmente, pero ha hecho unas muy buenas carreras en las Ardenas. Ahora va a estar también en la Vuelta a Asturias, con grandes objetivos, y queremos charlar un poco con él pues para saber cómo lleva la temporada, cómo está y qué puede afrontar el equipo Ken Farma. Creo ahora que no tiene la invitación a la Vuelta en esta segunda parte del calendario. Así que como va a conectarse ya, voy a ir rápido a la videollamada y charlamos con él. A ver, me voy a unir aquí. Mira, está Albert de momento aquí. A ver, ahí está. Albert debería estar... Vale, ya puede entrar en esta reunión Albert, ahora cuando conecte la cámara. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Me oyes? Te escucho perfectamente. Mira, y de hecho se está conectando ya. Bueno, no sé si Ruye, pero... A ver. Mira, a ver. Sí, o sea, lo que pasa es que el móvil no es el suyo. El móvil no es el suyo, por lo menos el nombre no es el suyo, pero es él, es él, es él. Usted está vestido, tío, espérate, que te pongo para que te vea la gente. Buenos días, Ruye, ¿qué tal estás? Buenos días. A ver, espérate. Viene ya poco más y va subido a la bici, ¿eh? No, no, increíble. Sí, sí. ¿Tú te levantas así ya o cómo va la cosa? ¿Te metes a dormir ya con el maillot o cómo va la cosa? Por si acaso, no, por si hay una emergencia. Ay, madre mía. Bueno, ¿qué tal estás? Gracias por venir, ¿eh? Lo primero, que sé que tienes que salir a entrenar ahora... Bueno, no sé, ¿a qué hora sales a entrenar normalmente? Pues... salimos hoy a las 11. Normalmente, pues eso, sobre las 10 y media, 11, ya arrancamos. Bueno, pues oye. Tenemos que ser rápidos en la charla. No, está bien, está bien. Hay tiempo. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás? Buena semana, ¿no? O sea, tienes que estar contento con tu rendimiento esta semana. Sí, sí, sí. Estoy bien y, como dices, contento de, pues, las últimas semanas que estamos haciendo. Y, bueno, en las Ardenas, pues, contentos por cómo han ido las cosas. Recuerdo que hablábamos antes de empezar la temporada. Bueno, ya había... No, no había empezado todavía, ¿no? Cuando hicimos... Era la presentación, justo. Antes de la presentación, de hecho. Sí, sí, sí. Justo. Bueno, un poquito. Además, también, ¿eh? Estabais ya vestidos para salir ahí al escenario. Ahí iba en traje. Ahí era... Sí, sí, sí. Era... Que justo nos decías, ¿no? Que nos decía Broz y nos decías tú que esta temporada era una temporada importante y demás porque... Como veíais que ibais a dar un paso adelante o que podíais dar un paso adelante. Bueno, por lo menos en esta parte de la temporada, en ese caso, los deberes hechos, ¿no? ¿O lo sientes así o no? Sí, sí, sí. Yo lo siento así. Como que hemos dado un paso adelante y, personalmente, eso. Creo que, pues, un poco cada año voy mejorando. Pero este año me noto que el paso ha sido más grande que el de otros años y, bueno, pues que voy adquiriendo ese punto de madurez que me hace ser más competitivo, pues, en todas las carreras. Pero, bueno, un poco más de continuidad, ¿no? Yo siempre he confiado en mí mismo. He tenido como la certeza, ¿no? De que tengo la calidad. Pero me costaba sacarlo siempre o muchas veces, ¿no? Y ahora, pues, estoy intentando tener un poco más de continuidad. ¿Y ya has descubierto ya... O sea, crees que después de esta temporada... Porque siempre se ha dicho que las Ardenas, ¿no? Por recorrido, una carrera como la Flecha Balona, por ejemplo, pues, era muy de tu perfil, ¿no? Digamos, del perfil de corredor que tú eres. Después de este año verte otra vez ahí peleando en grandes citas, porque, claro, ya has hecho dos Liejas, ¿no? ¿O el año pasado estuviste también? Una, una, una. ¿El año pasado no estuviste? El año pasado. ¡Opa! Mira, mira, mira. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te has visto en un monumento y en estas Ardenas que, claro, se te adaptan bien, pero eso siempre se dice sobre el papel, claro? Sí, sí, sí. Al final, sobre el tipo de corredor que soy, sobre el papel se me deberían adaptar bien. Y, pues, luego en la carretera sí que me ha gustado mucho. Personalmente me he sentido, pues, a gusto. El tipo de recorrido que es, las cotas. Siempre le he dicho, ¿no? Que son, a mí, yo el perfil de corredor que me veo son así de, de cotas, de carreras duras, pero no alta montaña, ¿no? Pues, como puede ser una Lieja. Y creo que se me adapta bien y en el futuro, pues, como una flecha, por ejemplo, pues, puedo ser muy competitivo allí. O sea, que más clásicas que grandes vueltas. O sea, el camino, digamos, que tiende hacia las clásicas. Sí, sí, sí. No creo que sea un corredor de generales, porque nunca lo he sido, porque no lo he sido ni en juveniles, pues, difícil que lo sean profesionales. A ver, ojalá, ¿no? Algún día, pues, pueda mejorar más y serlo, pero de momento yo que lo disfruto más, lo que me veo más competitivo es en clásicas. Tú, si te preguntan, tú di que sí siempre y hasta, por si acaso. Corredor, sí, sí. No te vuelvas la que sea. Sí, el tú, cuando quieras. No hay problema. Sí, sí, sí. No, hombre, pero bueno, al final está claro que es donde estás destacando aquí en profesionales en ese tipo de carreras, ¿no? Que tienen ese final en alto también un poquito, ¿no? Para marcar las diferencias, sin que sea una llegada, ¿no? De montaña como tal. Pero, por ejemplo, en Grand The Suns, que hiciste tercero esta temporada, cuéntanos un poco cómo son esas clásicas en Francia donde imagino que los equipos franceses irán como motos. Hacerte un hueco ahí como para poder esprintar y para poder estar bien colocado. Eso tiene que ser un aprendizaje. Luego llegas a Lieja y dices, bueno, si esto es un paseo, ¿no? Después de estar ahí pegándote con los franceses. Bueno, a ver, son carreras muy diferentes porque en Francia sí que es verdad que, pues eso, los bloques de los equipos franceses son bloques muy buenos, ¿no? Yo que sé, Cofidis estaba casi con el mismo equipo que estaba en Lieja. Luego, pues, Francesc Deje lleva a Pinot, Lenny Martínez. De ellos le dan mucha importancia, ¿no? A la Copa de Francia y a las carreras de allí. Entonces, los equipos franceses, World Tour y pues esto, tal y tal, tienen un nivelón que es muy alto, pero sí que es verdad, sin menospreciar evidentemente a los demás, que luego la otra mitad del pelotón pues no es la otra mitad del pelotón de Lieja, ¿no? Entonces, si tú tienes piernas, pues puedes ir delante, puedes ir en buena posición, ¿no? En cambio, en Lieja hay todos los equipos World Tour con sus mejores corredores y pues es otra historia, ¿no? ¿A qué velocidad se ha ido en Lieja, Rubí? ¿Cómo has ido ir en el pelotón de Lieja? Pues la verdad que muy, muy rápido. Yo operaba, o sea, pues lo que te he dicho, no había corrido el año pasado y por lo que me habían contado más o menos, pues la primera mitad de carrera no ha estado a Estonia, se debería ir medio bien, tranquilo en el pelotón y paraba a mear alguna vez y luego para entrar y te comías cada látigo que digo, esto de tranquilo no es el tranquilo que yo entiendo. Y luego, pues ya la segunda parte de carrera rapidísimo, encima hacía viento de culo y Soudal se puso de mucho más lejos de lo normal a apretar de verdad y se hizo la carrera, pues eso, como querían ellos, ¿no? Llegar a la reduct que ya fuera por eliminación pura de la carrera. Bueno, vamos, desde la tele se vio, no me quiero imaginar desde el pelotón, ¿no? Que era una carrera de eliminación pura y de dureza. Yo tengo una duda, bueno, me gustaría que nos contases qué se siente en Flecha, en Flecha-Balona, que es una carrera tan especial y tan distinta, ¿no? Porque como que parece que no pasa nada hasta esos últimos, parece, ¿eh? Digo desde la tele, seguro que no es lo mismo allí, para que no nos lo cuentes. Y luego, ¿cómo es esa subida? O sea, ¿qué se siente al estar en un muro que parece que no avanzas y vas cogiendo posición a posición a posición y al final haces un resultado increíble? Sí, pues, a ver, el tema de Flecha, yo también como espectador, que la he visto siempre, siempre he pensado que es una carrera un poco aburrida, porque es como, está muy determinado 200 kilómetros a ese último, a ese muro de hui, ¿sabes? Es como, es 200 kilómetros de paja, ¿sabes? Y pues da un poco de pereza verlo. Pero luego sí que es verdad que en el pelotón había todo el día tensión, se iba bastante rápido todo el día. Al final había tres pasos por hui y en todos, desde el primero, que era el kilómetro 110 así, todo el mundo quería estar delante. Entonces era, todo el día tenías que estar en cabeza, bien colocado, tensión. Y claro, en el pelotón se vive diferente. Y luego sí que eso, el final del muro de hui determina mucho la posición en la que estés. Es un sitio bastante estrecho. Entonces, al final, los que están allí, los 20 primeros que están allí, todos o la mayoría tienen piernas, ¿no? Entonces, una vez estás en los últimos 500 metros, es muy difícil mejorar la posición en la que vas, a no ser que seas poaca, ¿no? Pero eso determina mucho la entrada. Entonces es una locura para entrar ahí bien colocado y te la tienes que jugar mucho. ¿Y tú, en tu subida este año, recuerdas si pudiste ir adelantando, si en el sitio en el que estabas fue el sitio en el que quedaste? ¿Cómo recuerdas ese momento de de repente estar ahí en medio del pelotón y decir, vale, ¿y ahora qué, no? Sí, pues yo adelanté bastante de la última curva izquierdas. Igual adelanté 10 puestos o así, porque cuando llegas a la curva izquierdas, que el pelotón va como así a lo ancho, que aún nadie lanza el sprint. Yo ahí igual estaba en tercera cuarta fila y los ves así y dices, vale, estoy delante, estoy bien colocado. Entonces tomas la curva, arrancan el sprint, se estira y miras para arriba y los ves ya que está levantando los brazos poacas. Y ahí es cuando empiezas a hacer lo que puedas. Y yo, en mi caso, sí que llevaba unas piernas y tenía para sprintar. Entonces sí que gané bastantes posiciones en los últimos metros. Oye, te he leído en una entrevista que este es un tema que me parece interesante y también tengo la duda un poco con tú como capitán, vamos a decir, del Ken Pharma. Te he leído en marca decir que, claro, que la no invitación a la vuelta que os ha dado así como, digamos, una especie de rabia o de carácter competitivo para este tipo de pruebas, que igual es el titular. También te digo, no he leído la entrevista, pero quiero mucho a Nacho. Voy a pensar que lo ha puesto bien. ¿Qué objetivos tenéis ahora como objetivo importante? Digo, si la vuelta en la segunda parte del calendario, ¿estas Ardenas serán lo principal de tu calendario o qué es lo que viene ahora para Ken Pharma? Sí, sí, sí. Quizá las Ardenas, pues, bueno, de esta primera mitad lo más importante, de lejos. Y luego sí que aún tenemos, para mí, objetivos importantes. Puede ser el Campeonato de España, la clásica de San Sebastián. Luego, pues, ya tenemos, el equipo está buscando alternativas a la vuelta y tendremos carreras, pues, yo qué sé, la vuelta a Burgos, la Arctic Race, carreras que al final son de mucho nivel también y en las que podemos destacar. Y al final son carreras profesionales y dan los mismos puntos y ahí estaremos con las mismas ganas y lo mismo que íbamos a hacer en la vuelta. Os meten mucha... Oroz os dice mucho lo de los puntos, os lo recuerda mucho. Porque, claro, de cara al año que viene para... Es que, a ver, es importante y los correros lo tenemos presente porque al final para esta normativa que han puesto, que a mí personalmente me parece bien, de aquí dos años, ¿no? Los 30 primeros del ranking serán los que opten a ir a las grandes vueltas. Pues, obviamente, hay que tenerla presente porque es que si no, de aquí dos años no vas a ni poder optar a ir. Entonces, sí que, a ver, no están todo el día ahí diciendo, pero ellos yo creo que orientan un poco el calendario del equipo, de los corredores, en función a ver dónde puede sumar más puntos y todo eso. En este sentido, desde el año pasado ha cambiado mucho el ciclismo, ¿no? Ya se corre mucho pensando en eso y se forman calendarios pensando en los puntos. A ver, al final tampoco... Perdón, David, digo que tampoco influye tanto quizás en el calendario pro-team, ¿no? Que realmente lo que tenéis que hacer es hacer buenos resultados, estar delante y eso trae puntos, ¿no? Leía el otro día a Oroz, creo que fue en relevo, en una entrevista, que decía eso, ¿no? Que está claro que los tienes presentes, está claro que haces un calendario y te mueves un poco en torno a eso, pero que luego en la carrera no cambia mucho, ¿no? Sí, a ver, sobre todo porque poniendo el caso, por ejemplo, de nosotros, vamos a una vuelta a Cataluña, a una Ixulia, somos conscientes de que ahí sumar puntos va a ser muy difícil, pero al final quieres ir y tienes que ir porque esas son las carreras que aspiras a desde pequeño a estar y a poder disputar, ¿no? Entonces, eso eres consciente de que no vas a sumar, pero por otro lado, vas a Besançon, vas a Carreras en Francia, a Vuelta Asturias, siendo consciente que ahí sí que es el sitio que tienes que dar ese plus y sumar los puntos para el equipo. Pues mira, ya lo dices, Vuelta Asturias, que empieza este fin de semana. Claro. No sé cómo la tomas tú y cómo la tomáis dentro de tu equipo, porque, claro, con tu nivel mostrado en Ardenas, claro, llegar llegas como un tiro. Ahora, ¿te gusta el recorrido, no te gusta? ¿Qué te ves haciendo? Sí, el recorrido me gusta mucho. Lo corrí hace dos años y, bueno, han cambiado algunas cosas, no mucho, pero es un recorrido que yo creo que se me adapta bien y al nivel al que llego aquí a Asturias, pues puedo estar en la pelea perfectamente y esperamos a estar muy delante. Vale, vale, ambición. Eso es lo primero que siempre dice Juanjo, la ambición es lo primero. Decía lo del tema de los puntos y tal, que, por ejemplo, si no hubiesen estado, a lo mejor corrías Itzulia este año, hubieses corrido Itzulia o no. Bueno, Itzulia no, pero sí, 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 cambiarían quizá cosas. Por ejemplo, a ver, personalmente yo creo que si en los puntos la semana que viene igual habría ido a Trovo León, que es la carrera ahí en Francia de Barro y tal, y no vas pensando en que después de aquí unas semanas tienes otras carreras que se te adaptan mejor o tienes más probabilidades de hacer bien, entonces, pues bueno, dejas de correr una para centrarte en otra. Entonces, bueno, esas cosas sí que son más normales, incluso como hemos visto en otros equipos que algunos corredores no iban a grandes vueltas para ir a carreras punto uno, punto pro, a sumar puntos. Bueno, yo es que lo decía más por la Itzulia porque, visto cómo fue en los finales, seguramente puedes haber estado ahí. Es otra de esas carreras que sobre el papel, ¿no? Uy, la cobertura en Asturias, ¿eh? En Asturias no tenéis 4G, ¿eh? Espera, espera, que se te ha pillado. A ver si recarga. Ahora, 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 ahora. Está de vuelta, está de vuelta. A ver, eso te digo, que Itzulia en los dos últimos años que había corrido, pero no me acaba de gustar mucho, pero sí que es verdad que este año no había ni mirado el recorrido antes de eso y decidimos hacer solo Cataluña y luego cuando la vi en la tele, también es verdad que en la tele se ve todo diferente, pero luego la vi en la tele y dije, hostia, igual hubiera estado bien estar, pero bueno. El muro de Ica, el muro de Ica desde la tele era muy bonito, pero allí yo lo subí andando y digo, me cago en la leche, esto lo van a subir ahora. De locos, de locos. Oye, Ruye, ¿y el año que viene qué? ¿Qué podemos esperar de ti? Porque, claro, estás en un equipo en el que evidentemente te tratan como lo que te mereces, ¿no? Por ejemplo, con las oportunidades como las Ardenas, que no es habitual que se tengan en un equipo como Ken Pharma, que eso tiene mucho mérito. Pero, ¿qué ves? ¿Te ves, no sé si ya sabes si vas a seguir en el equipo, si puedes salir, no sé si has pensado siquiera esa situación? No lo sé, de momento, de momento este fin de semana Asturias y ya veremos. Partido, partido. Vale, vale, que viste a Ronaldo, vale, 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 te la compro. Joder, te ha hecho ahí el niño. No pasa nada, está bien, está bien, buen regate. Me has roto la cintura. Que nada, te dejamos ir a entregar, te dejamos ir a entregar. Bueno, lo de preguntarte que nos cuentes un poco, porque como lo contaste en alguna entrevista estos días, el tema del momento ese de la caída de Pogacar y tal, que creo que no lo llegaste a ver, pero lo escuchaste. No sé, ¿cómo se vivió ese momento en el pelotón? Eso, yo no la vi, la vi en el suelo, pero sí que se escuchó el mítico, ese sonido de cuando explota el tubular. Y luego, pues sí, lo que dije un poco en marca, que como que el pelotón fue una caída diferente a las que hay normalmente. En el 90 hay caídas y a nadie le importa, ¿no? Digamos, todo el mundo sigue la carrera y eso sí que como todo el mundo unos minutos se quedó como, se quedó como un ambiente muy frío, ¿no? Muy raro. Todo el mundo como pensando en si era Pogacar y tal, e incluso por la radio nos decían, nos decían que como si se había retirado y tal. Encima todo su equipo, recuerdo a algunos de sus compañeros yendo contra dirección, ¿no? Hacia donde estaba él. Todo su equipo se paró. Entonces fue una situación un poco rara. Además ellos iban tirando del pelotón junto con Soudal y pues hubo un momento de parón un poco. O sea, lo vivieron igual que en casa, ¿no? O sea, claro, en casa todo el mundo igual. Si te quedas frío en casa también, pues allí igual, ¿no? Igual todo el mundo. ¿El duelo? ¿Dónde está el duelo? Claro, claro, claro. Sí, o sea, incluso nosotros en el pelotón también pues somos fan del ciclismo y a mí me hubiese gustado ver cómo habría sido ese BNP contra Pogacar. Hubiera sido brutal. Pues te hubiese gustado verlo y estar ahí, ¿no? Es decir, en el momento en el que Renko ataca a la Redux, decir, para, para, espérate Renko, que quiero verlo de cerca, por favor. Espera que vengo, que vengo. Pues nada, Rubio. Es normal, es normal. Que te dejamos salir a entrenar, que te vaya bien este fin de semana en Asturias, que llegando como llegas seguro que hay que tenerte en cuenta. Que enhorabuena por lo que llevas hasta el momento de temporada. Y ánimo, oye, que no estaréis en la vuelta, pero ojo, ya habéis hecho ahí un calendario bastante fuerte ahora y todavía quedan cositas. Hay carreras. Pues nada, tío. Un abrazo enorme. Gracias por haberte pasado. Venga, muchas gracias. Que vaya bien. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, me salgo yo de aquí. ¿Vamos a Discord nosotros o qué? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que ahí estamos más. Vale, venga, Fer Lama. Ahora te veo. Bueno, pues maravilla, Ruyé, ¿no? Bueno, tipo simpático donde las haya. Eso desde luego, donde los haya. Me ha pegado un buen recorte, no lo vamos a negar. Me ha pegado un buen recorte. Buen rejón a izquierdas. Claramente tenía que hacerle la pregunta. Claramente me iba a pegar el rejón. Pero oye, había que intentarlo, ¿no? Había que intentarlo. Es un tipo que tiene calidad como ciclista y calidad para regatear. Preguntas complicadas. Artola, gracias por esos siete mesazos. Y Tito Pan, gracias por el follow. Si conoces a Ruyé, es un problema. A ver. A ver. ¿Qué pasa? La verdad es que le has dicho dos veces. Te dejamos salir a entrenar. No te ha dado las gracias ni has un reido ni una de las dos veces. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Qué dices? No sé. ¿Qué pasa tú? ¿Cómo estás? A ver, un momento. No, no. Ahí está. Que me dice Dixie, que dice, ponle el nombre al pie de la imagen. Porque yo lo que he hecho ha sido capturar la pantalla y ya está. Sí, tu nivel. O sea, lo que es. Lo que es. Tu nivel. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has puesto ahí y tal? Ponle a Ruyé. Ponle a Ruyé. Cada uno en su ventanita. Y he dicho yo, que si entras aquí y no sabes que el que está ahí es Ruyé Adrián, igual que has entrado, te vas. Haces como el de los Simpsons. Con el de los Simpsons. La verdad es que... Haces así. La verdad es que... Ah, que lo decía como que no tenía ganas de salir ahora a entrenar. Puede ser. Igual si le preguntamos, a lo mejor le hubiese apetecido quedarse un ratillo charlando de bicis antes que salir a entrenar. Pero bueno. Hombre, yo creo que el entrenamiento de hoy tampoco será una cosa loca. A un jueves, a un día de empezar la carrera, un poquito de calma, ¿no? Un poquito de calma. Bien, ¿no? Me ha pegado. Estaba diciendo en el impasse que me ha pegado un buen recorte, ¿no? Pero bueno, tenía que hacerle la pregunta. Bueno, oye, también te digo. Ha sido ahí a... ¿Sabes? Como cuando Vinicius está ahí regateando y le pegan la hostia. Mira, me había escrito María. A ver si puedo acabar a las 10.55. Creo que hemos sido puntuales, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Hemos acabado ahí cincuenta y cinco. Es más. Creo que antes, ¿no? Eh... Que eso, que... Una pregunta ahí. Has entrado a la rodilla, cabrón. O sea, eso es tarjeta naranja. Pero qué... Pero... Quiero decir... O sea, me refiero... ¿Qué pasa? O sea... Quiero decir, ¿qué le iba a preguntar? Eh... No, eh... Tu situación contractual es la... La siguiente, ¿no? El contrato firmado. O sea, quiero decir... También te digo, las sonrisas a veces delatan. No diré más. Pero las sonrisas a veces delatan. A ver... Eh... Que tendrá oferta... Bueno... Eh... En el equipo que enfarma, está claro que también saben... O sea, no son... Mira, yo por eso... Yo por eso le dije... No, no, pero no digo que sea para arropar. Por eso le dije en la pregunta que, joder, también estás en un sitio en el que, coño, mira, te llevan a correr a Ardena. Eso es decir, que tampoco es que digas, estoy corriendo la carrera a la galleta. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno. No, no. Pero que yo me refiero a que, pues, Oroz y compañía saben perfectamente que... Y otros tantos tienen muchas novias y novios por ahí. Hombre, y saben de sobra qué corredores de su equipo suenan y haciendo determinados resultados cuando suenan más, ¿no? Es decir, saben que después del día de flecha balón estarán muy contentos porque les ha salido un buen resultado. Pero saben también que ahora hay más gente detrás de... de Rouget, evidentemente. Si es verdad que lo dice Kikorono Escalada, es un ciclista... O sea, cada vez que un ciclista español destaca, siempre suena a Movistar. Siempre. Y en el caso de Rouget, no ha habido mucha rumorología con Movistar, ¿no? O sea, es decir, no es un ciclista de estos que haya sonado... Porque, por ejemplo, el año pasado sí sonó ya Carlos. No, Raúl, ¿no? Fue Raúl, Raúl. Raúl García Pierna el que sonó. Raúl García Pierna fue el que sonó de cambiarlo. Oscar... Azparren también. Estaba pensando en Carlos Rodríguez y se me ha ido la cabeza. Pero que... Raúl García Pierna cambiarlo con Oscar, ¿no? Que lo sacó marca. Azparren. También ha sonado varias veces. Pero en el caso de Rouget, no es uno de estos que suene tanto para Movistar. Y fíjate que creo, incluso diré, que tiene un perfil para otro tipo de equipos. Un perfil Trek, un perfil así, ¿sabes? Sí, Trek. Pero tiene cara Cofidis. Tiene ya el maillot de Cofidis ahí colgado en casa. ¿Por qué? ¿Por el calendario francés? Sí, puede ser. Calendario francés... Calendario francés, sí, puede ser. Equipo español, ¿vale? Es un poco... O sea, tipo un lastra, ¿sabes? Puede ser, puede ser, puede ser. No sé, pero... De ahí... O sea, tú puedes pintar mucho en un equipo y luego acabar en otro. No, no, claro. O quedarte, ¿eh? Que al final sigue siendo el gran baluarte de este equipo que tiene un montón de nombres. Pero él, en concreto, es el capo, ¿no? El capitán del equipo. A ver qué tal en Asturias, ¿eh? Oye, un gran resultado de Rullé en Asturias le sigue colocando un poquito más en el mapa. Me ha gustado su respuesta a la pregunta, pero sí, claro. Estaba leyendo eso de marca que había dicho él. El no ir a la vuelta nos ha hecho sacar la rabia. Pero claro, pensaba, hostia, claro, ¿y ahora qué? ¿no? O sea, es decir, vale, les ha hecho sacar la rabia y lo han bordado aquí en las ordenas. Que creo que era, eso ya he dicho, el objetivo más importante de la temporada. Y ahora, claro, pues eso, tienes que correr Vuelta a Burgos a un pico de forma muy fuerte para intentar estar delante. Pero claro, también es complicado. O sea, es una carrera en la que puedes tener más presencia a lo mejor que en la Vuelta a España, pero es complicado, la verdad. Sí, no, no. Bueno, ahora en Asturias tiene ahí dos etapitas. Bueno, y la subida está a la Cebu y tal, que igual sí está muy fuerte. Podemos ver si queréis un poco el recorrido. La verdad que no lo he visto todavía. Es pieza de mañana. O sea, que sí que podemos hacer la previa. Sí, voy a ver un poco. Es verdad que la participación, sí vi que no era excesivamente... Pues Movistar, ¿no? Movistar y... Sí, Movistar ya dijimos el equipo con Einer y tal, y Sosa y tal. Sí, que decía por aquí, Javi, dice, como David es del Movistar, el Madrid del ciclismo se permite entrar a lo que se miro sin que le expulsen. Me encanta, me encanta, Javi, esa comparativa. No le han sacado una amarilla a David, vamos. Desde que habla con el Sebastián Unzúe no le han sacado ninguna tarjeta. Y luego dice Borrajo, que dice, muchas veces no conocemos la cara de los ciclistas menos populares, entre casco, gafas y que no se les enfoca la cara. Son perfiles hechos por cronoescalada, pero bueno, cronoescalada. Los oficiales... Trabajando para tu tierra, pero bueno, porque es asturiano, ¿no? ¿Cronoescalada o no? Bueno, es... ¿O es madrileño afincado en Asturias? Es troll, ¿no? Es de las... Nacionalidad Twitter. Nacionalidad Twitter. Mi bandera es Twitter. A ver, aquí están los recorridos. Es una patria. Asturiano, de Riva de Sella. Joder, madre mía. Hostia, el pijito, ¿eh? Encima de zona... De zona pudiente, tío. Madre mía. O sea, cronoescalada en realidad podría pagarnos, ¿eh? Si se permite tener una web ahí que... No, me han robado la web, tal, no sé qué. Me hago otra, venga. Lo siento por los que seáis de sitios más feos, que sois la mayoría, pone. Págate algo. Riva de Sella yo lo vi de noche y es como cualquier ciudad de noche, no se ve nada, o sea... No te flipes. Sí, pudientes son los que veranean, eso es verdad. Y es toda la razón. Toda la razón. Toda la gente que va a ir a aquella zona, es verdad que son los pudientes reales. Los que van a mear la playa, ¿no? Básicamente. Bueno, a ver. Etapa 1. De Vuelta a Asturias. Mañana. Oviedo, Pola, de Elena. Alto de la Gargantada, alto de la Colladona, la Cabaña, Fresneo y alto de Carabanzo. A... Nada. A 7 kilómetros de meta. Oye, pues este final es bastante chulo, ¿eh? 2 kilómetros al 9,8 a falta de menos de 10 para meta. Es un final bastante guapo, ¿eh? ¿Alguien conoce... Bueno, con la Gargantada o alguien. ¿Alguien conoce este alto de Carabanzo? No sé, es un buen... Carabanzo. 2,1 al 9,8. Es un buen murito eso, ¿eh? Me parece un... Qué rico los Carabanzos. Ese tapita así como lo que... Pero ves, esto me gusta. O sea, Asturias me gusta, tío. Porque Asturias coge un muro de 2 kilómetros al 9% y te lo pone de tercera categoría. Pues está muy bien, coño. De tercera categoría. Esto en otra categoría te hubiesen puesto un primera y lo hubieran dibujado en el perfil así, ¿sabes? En plan... Hemos visto aún este... Mira, dice Neko, corto pero duro. Gracias, Neko, por el gran análisis de la subida. Gracias, Neko. Gracias, gracias. Ojo que las categorías las medio puse yo. Pues te aplaudo, gran escalada. De momento en esa te aplaudo. Luego ya veremos. Bueno, pero el tercera... ¿Y el tercera que hay antes? Sí, también estás colombiano. El primero, el primero. Es que esto se ve... Lo han puesto en 120p. Sí, yo le he dado zoom, le he dado zoom. 4,7 en 3,5. Tercera. O sea, ¿dónde está ahí el tema, eh? Bueno, etapa 1. Etapa 2. Candás Cangas del Narcea. Hostia, cuidado, eh. Buena etapa esta, eh. También bastante habitual. Vallado, 3,700 km al 9,9. Coño. ¿Ese puerto se sube habitualmente en Vuelta Asturias? Yo Vuelta Asturias no tengo tanto conocimiento, pero de haberlo hecho en la Vuelta, Vallado, la verdad que no lo recuerdo. Y el alto de la Cebu. ¿Es nuevo? Vale, vale, pues no me sonaba. 3,7 al 9,9. Cuidado, eh. Buena subida, eh. Buena subida. Y mira, esto por ejemplo, a... O sea, a Rugele viene mejor, ¿no? Lo que estábamos hablando con él. Por ejemplo, que no haya un final en alto como tal, ¿no? Sino que el alto de la Cebu se suba, pero a 20 km de la línea de meta. Este da ahí un juego un poquito diferente. Pero bueno, si se quiere hacer dura la subida, depende quién haga dura la subida, le puede costar. Si ahí arranca un... No sé qué era. Einer Sosa, ¿no? Sí, Einer Sosa. Lo normal es que estén en otro nivel, en una subida. Pero lo que sí que... Porque ahí Ruge, pues no sé lo que harán. Depende cómo acabe la primera etapa. Igual hace primera etapa... Pues si quiere hacer la general, va a tener que estar delante, ¿sabes? Claro, pero yo creo que a lo mejor no hace la general, ¿no? Sí, yo creo, por lo que ha dicho... Depende cómo se encuentre en la subida. Y la tercera etapa, Cangas del Narcea. Oviedo, esta es mucho más de su perfil. Oviedo, Oviedo. Oviedo, se sube el Tineo primero, 7 km al 5,7. Luego el Escamplero, 2,900 km al 5,5. Y el último, el Tenebreo. A 3,5 km al 9,1% a 17 km de la línea de llegada. Y luego hay una subida y no... Luego hay una subida que no se... Que no se cuenta entrando en Oviedo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es una segunda, por lo menos. Primera. Sí, no sé. De todas maneras, esta será la habitual etapa. Creo que os caballos sabrá. Que parece llana, pero te sale en 2,500, ¿no? No, no, claro. Llana no tiene un metro. Pero podría haberse subido el naranco, ¿no? En plan rollo homenaje al incendio que hubo y tal. ¿O no? No se contempló. No sé, yo no soy el organizador. Hubiese estado bonito. Pero bueno, eso, que termina en Oviedo estos tres días. Me encanta el nombre de cómo es el libro de ruta. A ver, ¿qué pasa? Literalmente el incendio fue el otro día, ¿sabes? Claro, claro, coño. Pero, joder. El recorrido no se ha presentado ayer, ¿sabes? En plan... Escúchame, escúchame. Que subir el naranco no le cambia nada en la carrera, hombre. Ya, ya, ya. Mira, el nombre de eso es... El nombre del libro de ruta es rep, con V, punto, Vuelta a Asturias 2023, ok, barra baja, maqueta, ci, un, uno. ¿Pero yo se puso dónde está? ¿En la web o qué? Porque si le das a abrir el libro de ruta, te sale el nombre con el que han cargado el archivo. Es ok, barra baja, bien, bien, entregar, entregar ok. A ver, participación. Señores. Gente, señores y señoras. Vaya lío llevas, tío. Sí, vaya lío llevo con eso, tío. Quiero cambiarlo. Estoy utilizando el término familia. El término familia me sale más natural. Y, claro, es que te... Pero eso, el término familia uso yo, entonces no puedes usarlo. Sí, bueno, ya, claro. Pero ya si tienes autoría también de la palabra familia, pues apague, vámonos. Claro. No, hombre, lo tengo yo y Abascal. Tenemos los dos el término familia. No puedes usar más. Vale, a ver. Eulo Cometa. Está Fortunato y Vincenzo Albanese. Cuidado. Fernando III también está. Diego Pablo Sevilla, Alex Martín. ¿Cómo se lee el primer nombre del italiano? Bueno, Alessandro Fancellu. 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 Pero bueno, está ahí Francesco Gabazzi también está. O sea, que bueno, buen equipo de Leolo. Buen equipo de Leolo, la verdad. Fortunato también viene bien. Y Albanese es un tipo rápido para, por ejemplo, esa última etapa de Obedo, con lo cual... Albanese era el contador disfrazado, ¿no? ¿Por? Porque hubo una broma un tiempo que se decía que el contador... Ah, ¿sí? ...era contador disfrazado. Ah, coño, pues eso no soy consciente. Joder, entre eso y lo de los frailes no te enteras de nada, tío. O sea, ¿dónde vives? Yo, pues, intento, en lo que viene siendo los estercoleros, intento no colarme demasiado, por si acaso. Eh... Pues para no colarte, macho. ¿Ves? Juancho tampoco lo había oído nunca. Gracias, Juancho. En este canal somos gente de bien. Está el Bolton Equitis Black Spoke. Ok, pues ahí lo tenéis. Me encanta. Un Mayotte curioso, vamos a decir. El equipo australiano, ¿no? No, este es el equipo... No, ¿cómo era? O sea, no es australiano, ¿no? Es, eh... Pues sí. Madre de Dios, tú. Este equipo... Joder, hay uno que tiene un buen pelo, eh. George Jackson tiene un buen pelo, eh. Es el equipo que me dijo... Por la... De Nueva Zelanda, coño. No me salió el país. Que es el equipo que me dijo este Nico Sessler que... Estaba viendo quién es el director y tal, pero... Que lo sacaron... O sea, es un equipo... El primer equipo de Nueva Zelanda es el Global Six. Pero estos como que han llegado... Sí, en el que estaba Miki. Y eso, en el que está Nico. Nico Sessler. Y era el que es como... De repente han llegado estos y como que les han pasado por encima. Me contaba Nico Sessler como que él... Un poco por... Me contó la historia de cómo se hacía el... Cómo salió el equipo y tal. Ay, perdón. Te quito la pantalla. Eso. Luego está Movistar, que ya lo dijimos ayer, con Pedrero. Que, ojo, también puede ser un nombre muy interesante. Vinicius. Sosa. Einer Rubio. Abner González. Albert Torres. O sea, pero... Y Albert Torres... Pues entonces... Pues no caí en este detalle. Y Luis más. O sea, que Albert Torres a lo mejor puede llegar al... Al Giro de Italia para lanzar. Recordamos que se rompió... ¿Qué se rompió? Clavícula o algo de esto fue, ¿no? Clavícula? Me suena, sí. O algo así. Trabaja en chat. Sustitución. Ah, chat. Ah, que se ha caído Yuri Olman. Ah, por eso no me di cuenta. Ah, ah. O sea, Yuri Olman se ha lesionado y ha entrado Albert Torres. Joder, macho. Últimamente está viendo... Bueno, ahora hablamos de Romandía, pero vamos, en Romandía de repente... Es la carrera del COVID, ¿eh? Se va a quedar así con ese sobrenombre, porque vamos, ya el año pasado. Y este. Pero vamos. Luego va el equipo de desarrollo de Astana, que no han puesto los nombres. Cajar Rural con Juliana Mezqueta, John Barrenechea, Joseba López, Fernando Barceló, Mulu o Luis Aular y Valderston. Buen equipo también. Buen equipo. Sí, sí. Equipo... Vuelta... La mitad. Sí, sí, sí. Muy posiblemente. Muy posiblemente. Luego está el Victoria Sport Cycling Team. Tiene pinta de ser checo, por la nacionalidad de algunos, ¿no? No, no sé. No tengo ni idea, la verdad. Sí, tiene pinta. Madre mía, tú. No tienen ni fotos esta gente. Está la bandera de la República Checa, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, no. Eso es un país de Asia, yo creo. ¿Filipino? ¿Esas Filipinas? Sí, sí. No sé qué bandera es esto. Me ha parecido la de la República Checa, pero igual no, ¿eh? A ver. A mí me suena a... Es que, ¿por qué en Proceciclista no pone el nombre de los países? Pone la bandera. Que tenemos que saber las banderas de los países. ¿Qué es esto? ¿Pero no es esta? Una clase de geografía. Ah, no, hostia, mira. Ojo, 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 ojo. Ojo, aquí hay bife. Aquí hay bife. La bandera de la República Checa tiene la misma formación, comparte los mismos colores, pero en distinto orden. O sea, el triángulo en el caso de la República Checa es azul, la primera de las franjas es blanca y la de abajo es roja. O sea, es decir, aquí hay un plagio clarísimo de este país que todavía no conocemos a la República Checa. Entonces, ¿Filipinas esto? A ver, es que ¿cómo podemos averiguar eso, tío? Bandera de Filipinas, ¿cómo que elibimos? Ya, bueno, pero igual te va a salir los Filipinos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Es la bandera de Filipinas. ¿Confirmado? Confirmado, confirmado. Lo que pasa es que la bandera de Filipinas añade un solecito que Proceciclista no añade. ¿Cómo no conoces Filipinas? ¿La bandera de Filipinas? Bueno, pues no sé, porque el jueves pasado cuando estaba yo allí tomándome un café, pues yo qué sé, pues... No se fijó en la bandera. No se fijó en la bandera del país. Vamos a ver. Filipinas, la bandera es española, ¿vale? Todo lo demás es un plagio y una cosa falsa. Ay, madre mía, tío. Equipo Ken Farma. Héctor Carretero, José Félix Parra, Ruyadria, John Aguirre, Jordi López, Pablo Castrillo y Eugenio Sánchez. Es el equipo de Ken Farma, que no solo tiene a Ruyé, que Parra, Carretero, bueno, John Aguirre, bueno, no, no, buen equipo, buen equipo. Castrillo. Pueden hacerlo bien. Que decía por aquí que si no está corriendo mucho este Ruyé, no, el Osegi. Pero sí, o sea, ha estado corriendo, lo que pasa es que cada carrera que ha ido el pobre se ha puesto malo. Estuvo en O Gran Camiño estaba malo, estuvo en Lechil estaba malo y ahora pues supongo que estará recuperándose. Pero vamos a ver, gente del chat, escuchadme. Que no sepa que esa es la bandera de Filipinas no es que no sepa que existe Filipinas. O sea, es decir, que no sabía reconocer la bandera, no que no sepa que es Filipinas. O sea, es decir, pero vamos a ver. ¿Vosotros reconocéis la bandera de Filipinas? Yo no, pues ya está, son cosas, son diferentes, somos distintas. A ver, yo me saltaba las clases de inglés, David se salió a las clases de geografía. Gracias, pues diez mesazos. Pero qué geografía, pero si tú no sabías de dónde era la bandera. Que sí, que te he dicho que era un país asiático. Por lo menos he identificado el país, el excontinente. Madre de Dios, madre de Dios, Total Energies. Bueno, no sé muy bien qué, bueno, pero Steph Krasch, Grelier, Julian Simon, bueno. Luego está el aviludo luletano lulé con celio. Está Vicente García de Mateos, que solo va a correr él. Luego el electropia de Europa, que va a estar en esta carrera. Javier Cañelles. Alex Molena, que por cierto está en este equipo. Curioso. Sí, buen fichaje que hizo el triper. Sí, sí, juega. Javier. Burgos BH con Madrazo, Pelayo, Rodrigo Álvarez, Víctor Langelotti, Anderó Camica, Alejandro Franco y José Manuel Díaz-Dallejo. Pues... ¿Qué tal lo hicieron el otro día, ahora que lo pienso? ¿Qué tal lo hicieron el otro día en la flecha? Equipo de gala, eh. Langelotti fue 35, fue el mejor de Burgos. Sí. Mira, el siguiente mejor de Burgos fue Camica, tú. Anderó Camica fue el 44 en flecha balona, eh. La y chulia que te mete... Y Pelayo llegó un poquito más tarde, pero bueno. No, pero bueno, tienen prácticamente el equipo de la vuelta, eh. Quitando por Rodrigo y Alejandro Franco, que supongo que no será un hueco. Sí, sí, sí. Seguramente, seguramente. Luego está el Novo Nordisk, también, con un español, David Lozano. ¿Quién? El Euskaltel Euskadi con Chomin Juaristi, Iker Bayarín, Luis Ángel Maté, Joan Bowe, ahora dice lo que quieras, pero yo me salgo de la posibilidad de acilada y luego ya dice lo que quieras. Joan Bowe, Miquel Vizcarra, que llega muy bien, Miquel Iturria e Ibai Azurmendi. Di lo que quieras. No, no, nada, que... Euskaltel también lleva... O sea, los cuatro... Es que está claro que es una carrera, lógicamente, que tienen que ir con todos los equipos españoles. O al menos con licencia española. A ver qué tal... A ver qué tal Vizcarra, ¿no? Que, oye, habiendo estado peleando ahí en una carrera... Con buenos nombres, ¿no? Llega aquí con una participación más asequible, ¿no? Para poder estar delante. Vizcarra es uno de los que... O sea, de los favoritos, ¿no? No digo que vaya a ganar, pero que es uno de los candidatos a estar en el podio. Y es verdad. Y Mate que estuvo en la Indomable. Que ha hecho vídeo para YouTube, por cierto, Mate contando el tema de lo de la Indomable. Que no lo he visto, pero me ha salido en YouTube que ha hecho vídeo de la experiencia. Y luego está el Q365, que también solo corre con Walter Cancioni. El EFAPEL que va solamente el Mayotte. El EFAPEL solo va el Mayotte. El EFAPEL solo va los coches, por ponerlos allí. Y el Global Six, que también está... Está Iván Moreno. Hay un español en este equipo. Y Tomoya Koyama. Que va a ser a partir de ahora uno de mis... Ciclistas favoritos. A ver, ¿quién es Tomoya Koyama? Esta es la participación de la Vuelta a Asturias. Edición 66. Ahí lo tenéis. ¿Por qué no se hacen tanta gracia los japoneses? A Rucle, gracias por esos cinco mesazos. O sea, ¿qué cosa mental tenemos los europeos? O al menos españoles. No conozco... Bueno, en Italia también, sí. Supongo que en Francia también y tal. ¿Por qué no se hacen gracia? O sea, vemos un nombre, una lista de 160 tíos. Y vemos Tomoya Koyama. ¡Es mi preferido! Y yo me meto a ver quién es y le veo la cara y me hace gracia. ¿Por qué somos tan simples? Supongo que por la diferencia, ¿no? Porque eso es lo más diferente. También porque nos hemos rodeado toda nuestra infancia de los animes. Es como... Para nosotros son algo... Algo así como... Chulo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. Grande Edu, enorme. Gracias por esos cuatro mesazos y por arrancar el tren del hype. Muchísimas gracias. Sí, Koyama es el que hace videojuegos. Se llama Kojima, pero sí, casi. Sube videos y tal, ¿eh? Con la Google Pro. ¿Quién sube videos? ¿Me ha silenciado? Ay, no, perdón. ¿Me mutea de yo? ¿Ahora estoy? Ah, vale, vale. Perdón, perdón. ¿Ahora qué? ¿Qué dices? No, que sube videos y cosas, digo. A redes. ¿El ciclista japonés? Sí, tomo ya. Bueno. Ojo, ayer que sufrí porque pensé que Rajovich lo iba a hacer bien, ¿eh? Porque estaba tirando Bahrein, pero... Cuidado, ¿eh? Estuve a punto del microinfarto, ¿eh? La verdad. Estuve a punto del microinfarto. Bueno, pues eso. Vuelta a Asturias. Que empieza mañana. Tres días. Hay que decir también que es una pena que la vueltina, ¿no? Es una pena que una carrera que también tiene así como mucho... Bueno, muchísima historia, ¿no? En nuestro país. Es verdad que es una pena que se haya quedado tan reducida, ¿no? Que sea una carrera que... Que no sé. Que da en un nivel... El siguiente de los niveles. De hecho, no tiene ni televisión en directo, ¿no? O qué, o la van a dar en el Principado. A lo mejor la dan en Asturias. Pero no tiene ni tele en directo, creo, ¿no? No, pero hace... Yo creo que sí que la daban, ¿eh? Normalmente. No, no, no. En Eurosport y tal no se da. O sea, no sé si allí la dan, pero... Nivel nacional no se retransmite. No hay, no hay, dicen. La dan en Asturias. Es que este tipo de carreras que no quieren los cafés, pues está claro que están en otro nivel, ¿no? Que no nos han llamado, digo. Ah, no. Bueno, pero la dan por la tele de Asturias para promocionar el turismo interno. ¿La tele de Asturias se puede ver por internet, gente? O sea, es decir, ¿se puede poner el live en directo y poder verse desde cualquier otro sitio? Creo que sí. Hombre, bueno. Algo, dice Neko, que no se ve. Pero pasa que hay un... O sea, de ahí, los lagos cortan ahí la señal o qué. Bueno, depende del alcance que tengas. Ah, no, pero dice Neko que este año no se retransmite. Ah, que este año ni se retransmite. Que el año pasado lo dieron, dice I'm Not Pit, en la TPA. Y fue un poco de emigrante. De emigrante. O sea, que solo van a dar un resumen por la noche, dicen. O sea, que no van a dar ni siquiera la carrera, sino que van a hacer resúmenes. Como la challenge. Bueno, hasta este año, ¿no? Sí, sí, por eso digo que como hacía la challenge. Esto al final... Asturias invierte mucho dinero en... No, no, ya. Sí, sí, Neko. Ya sé que no es cosa de la TPA. Invierte dinero en... Asturias como región, digo, ¿no? Invierte dinero, pues eso, la vuelta, tal. Y ahí supongo que... Aquí, pues no les interesa tanto, quizás. Sí, pero bueno. Pero hay otros sitios que también invierten. Es verdad que Asturias en concreto es un punto de paso fijo de la vuelta. Y eso ya es invertir en ciclismo. Pero bueno, no sé. O sea, por recorridos... Podría ser una vuelta muy... No se sustenta en ninguna de las... O sea, por mucho que venga... Y recuerdo que el año pasado o el anterior entrevisté al organizador de la challenge y me dijo... O sea, le pregunté por lo de la tele y dijo que no, porque ellos creían ya que la inversión... O sea, lo que ellos hacían con los resumenes... Pero es que la challenge es otro mundo ahora mismo. O sea, es decir, la challenge sin tele la temporada pasada tenía una participación que la vuelta a Asturias ahora mismo no puede ni soñar. ¿Sabes? Sí, sí, no. Pero me refiero que todos los argumentos en contra de emitirlo en televisión no tienen... O sea, me da igual que venga Ezequiel, Pascual, Guillén, tal... El de Asturias y eso. Me den todos los argumentos para decir que no hace falta televisión que me parecen todos erróneos. O sea, porque está demostrado que es muy barato. Muy barato, ¿vale? Para ponerlo en contexto. Pero es posible hacer una retransmisión. Es rentable, más que barato, que es rentable, ¿no? No, rentable no es. Ah. Rentable no es. Rentable no es porque tienes que pagarlo y el retorno económico no está. Es otro tipo de retorno. Entonces entiendo perfectamente al organizador y yo no lo quiero hacer. Claro, pero es que hay que hacerlo. O sea, es que es una cosa que hay que hacer. Aparte, ya hay carreras que... ¿Y el dinero que sale debajo de las piedras o qué? Bueno, pero es que hay carreras y hay organizadores que se gastan el dinero y otras que no tanto. Ya, pero quiero decir, sí, no lo sé, pero si la Vuelta Asturias maneja un presupuesto de X, 5.000, ponle, me da igual, no sé lo que será, 5.000, y te dicen, vale, retransmitir en tele son 20.000. Y dices, ah, pues me faltan 15.000. Preguntas, no consigues 15.000, pues qué vas a hacer, ¿no? Pero no retransmitir en tele, pero que tú puedes hacer por menos de 10.000 euros una retransmisión streaming... Ah, ya, 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 pero ¿y tiene ese presupuesto la Vuelta Asturias para poder hacerlo? Y no lo gasta y lo gasta en otra cosa, eso es la cosa. Si no saca, si una carrera del nivel de la Vuelta Asturias no saca cuatro patrocinadores que le cubran la parte de la tele y si tiene que pasar una parte del presupuesto ahí, joder, pues mal está el ciclismo, ¿sabes? No sé, es mi opinión. Sí, sí, pero vamos, entiendo que la... No sé, es que no conozco quién organiza la Vuelta Asturias, pero supongo que la Vuelta Asturias no evita el que la carrera se retransmita. O sea, es decir, no es que digan, no, no, no vamos a gastar dinero en eso, vamos a ponernos un sueldo todo el año para vivir de la Vuelta Asturias. No, 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 joder, nadie se lleva dinero de los que organizan. Me refiero al hecho de querer gastar el dinero en eso, o sea, porque el dinero se les gasta en una cosa o en otra, pero que, ya te digo, el de la Challenge de Mallorca, hasta que no han visto como la necesidad de hacerlo, no han hecho, pero el presupuesto es el mismo. O sea, hay que decir que... Creo que en la época en la que estamos no hacer streaming... Sí, no, 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 en eso estoy de acuerdo. O sea, de hecho lo pone aquí Dreiford, que dice, para mí es prioritario televisión en directo que cuatro etapas. En eso estoy completamente de acuerdo. O sea, es decir, antes que inventar cuatro etapas y cinco y una semana y no sé qué, es mejor que la carrera se vea y que se sepa que existe, básicamente. O sea, es decir, en eso estoy completamente de acuerdo. O sea, la televisión es... O sea, todo lo que actualmente no tiene imagen, no se puede seguir, aunque sea en streaming, en tele, donde sea, está condenado a desaparecer. O sea, eso es tan claro como eso. Pero bueno, no sé. Sí, sí. Y no es culpa de la TPA, porque bueno, la TPA sí podría decir, oye, pues mira, nosotros ponemos la pasta de la retransmisión y la hacemos. Pero bueno, que lo normal, ¿cómo funciona? Claro, pero eso no creo que sea así tampoco. Porque claro, si viene la televisión del Principado y te dice, yo te hago la promoción, o sea, la producción, y te retransmito la carrera, la vuelta a Estudios no va a decir que no. Claro, que digo que... No, pues lo digo porque en el chat dice, I'm not pit, que retransmiten rallies, la TPA y tal, pero que la TPA no es el... O sea, no es la... Podría ser una solución en el caso en el que digan, pues venga, vamos a hacer esto porque nos interesa en algún aspecto. Pero que es la organización la que tiene que contratar. O sea, es como hacen todas las organizaciones, contratar ya sea una carrera sub-23 amateur o sea una carrera profesional. Contratas a una empresa, ya sea una empresa más pequeña o más grande, y tienes una retransmisión de ciclismo. Sí, sí, que lo hemos visto nosotros en Extremadura, que en Extremadura hemos estado en una carrera que se podía seguir perfectamente y eso no pasa en la Vuelta a Asturias, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero ya no es solo Extremadura, sino que todas las carreras del calendario amateur prácticamente se pueden ver y ya está. Y ahí se ven mejor o peor o tienen más estabilidad. Pero un mínimo, tío, o sea, no sé, creo que... O sea, se hacía muy duro. Es una pena, es una pena. Se hace muy duro, ¿eh? No sé cuál es el motivo, no sé si alguna vez podríamos hablar de este tema o así con alguien que organice una carrera como la Vuelta a Asturias, pero claramente el bajón de repercusión y de importancia y de todo es fatal. Y de hecho, mira, muchas veces hablamos aquí que necesitamos carreras estilo Extremadura, ¿no? Para ampliar nuestro calendario nacional, para que equipos como, pues ahora lo hemos tratado desde ese punto de vista deportivo también, ¿no? Es decir, que en Pharma, Euskaltel, Burgos, Caja, tienen una oportunidad contra un Movistar que trae un equipo, bueno, con corredores que van a estar en el próximo giro y tal y tal. Bueno, pues necesitan esas carreras también para sumar puntos, para pelearse, para poder conseguir grandes resultados. Necesitamos más. Pero claro, si la única o de las pocas que hay tiene este nivel, pues claro, no es rentable, no es interesante. No sé, por ejemplo, la Copa de Francia. Bueno, claro, la Copa de Francia muchas veces son carreras que se dan en directo por el equipo o cosas así. O sea, que tampoco creo que, no creo ni que sean en televisión, la verdad. No sé cómo es. No, en muchas, en Eurosport se ven casi todas, ¿eh? En Eurosport se dan muchísimas francesas. Hay muchísimas carreras de mucho nivel, pero las habrá más. Pero bueno, que no es compararse ya con los franceses, porque los franceses pues tienen su movida y cada país es un mundo, ¿no? Pero compararse con el propio país, o sea, hay que decir, que de carreras ahora mismo en España que no se vean, hay muy pocas. Y es una pena que, además, una vuelta, seguramente no es lo mismo emitir en streaming, no, seguramente no, 100%, no es lo mismo emitir en streaming la Vuelta a Guadalentín, que es todo llano, prácticamente, que emitir la Vuelta a Asturias, donde están las montañas, donde la cobertura es peor, está claro que eso es una... O sea, está ahí. Pero no sé, como que no haya ese esfuerzo, ¿no? Me sorprende que en el momento en el que estamos pase. O sea, que seguro que hay una explicación y la organización es la primera que quiere que es poner un helicóptero y que se vea de puta madre, ¿no? Eso va por delante. Claro, entiendo que eso es indudable. Ahora, si luego llegas de la organización y te dices, ah, no, no, tele, no habíamos pensado en eso, pues ya está, pues ya cerramos la pala, el chiringuito y nos vamos a otro lado, pero sí, sí, entiendo que eso... Sí, yo te digo, es que me viene a la mente esa entrevista con el de la Challenge, que me dijo, pues cuando al año siguiente hacen televisión pensé, pues y todos estos argumentos que tenías encima de la mesa tan perfectos, de que con los resúmenes y que a nivel internacional vendíais ese paquete y entonces vosotros lo que queríais ahora en Mallorca buscas que fuera de España se venda porque el resto de año ya lo tienes lleno, no sé qué. O sea, todo ese argumento al año siguiente ya no te sirve, ¿no? Al año siguiente ya pones televisión todo. Era argumentar una decisión errónea, ¿sabes? Cuando tomas una decisión errónea dices, bueno, vale, pero es eso, entonces la decisión de no tener televisión es un error en una carrera de ciclismo. Ahora, ¿es un error que puedes arreglar? En la mayoría de casos sí, a lo mejor justo la Vuelta a Asturias por un millón de cosas, este año no han podido. Pero ¿cómo va el ciclo? ¿La organización contesta a la televisión o la cantidad de televisión que quiera y luego quién decide eso? No, depende, o sea, tú tienes que contratar a una empresa que te produzca la imagen, que puede ser la misma que lo retransmita, o sea, es decir, que puede ser que, yo qué sé, que Radio Televisión Española vaya y te haga la producción de la señal como pasa la Vuelta a España y la retransmita y luego venda imagen a otras cadenas para ganar dinero con eso, o tú puedes contratar a una empresa que te gestione la imagen y eso se vende luego. En España solo pasa en la Vuelta a España, no sé si en Vuelta a Cataluña, con este último cambio de los últimos dos años también, que lo produce RTVE, el resto de carreras, todas, contratan una empresa que normalmente suele ser la misma y que hay como unas empresas, contratas, o sea, hay una empresa grande que es la que si contratas es ahí, pasas por el aro, entre comillas, ¿no? Vas ahí, sabes que Eurosport te va a emitir, pero no es tú le vendes a Eurosport o tal, sino tú… No, claro, o sea, tú contratas, o sea, tienes que contratar a una empresa que te ponga las cámaras, las antenas para poder enviar la imagen, todo esto, la realización, tal, no sé qué, toda esa parte técnica… La Vuelta a Burgos la produce Radio Televisión Española, la Vuelta a Cataluña entiendo que también la produce Radio Televisión Española, bueno. Eso, eso, simplemente eso, que necesitas una empresa que te haga todo eso y luego ahí puedes gestionar los derechos de imagen, no sé si los gestionas tú o la empresa que produce la señal, eso ya no lo sé, pero bueno. La cosa está en que si tienes televisión, a lo mejor tu patrocinador principal en lugar de ser un concesionario de coches, ¿lo es la propia marca de coches o…? Bueno, sí, es una herramienta para ganar dinero, pero cronoescalada no es tan fácil conseguir patrocinadores en el ciclismo, es decir, no te garantiza… o sea, el que salgas en televisión te puede facilitar ciertas cosas, pero no es… condición de decir… ah, salgo en tele, vale, en vez de 5.000 son medio millón y te dicen… ah, porque sales en tele. No, 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 no. No, o sea, por ejemplo, en la setmana ciclista, pues pasa eso, ¿no?, que… o sea, tiene sus patrocinadores más o menos fijos, ¿no?, que son los que llevan apoyando la carrera todos los años. Por supuesto, gran parte del presupuesto viene del dinero público, ¿no?, de la Generalitat y todas estas historias de Generalitat, Juventud, Sport y tal. A la Generalitat le da igual, entre comillas, que se vea en 27 países. Ellos lo que hacen es apoyar el ciclismo, y en este caso el ciclo femenino, porque les interesa y porque creen que es una inversión pública necesaria y ya está. O sea, le da igual que sale en la tele. Y a la empresa X que patrocina la carrera, te la va a patrocinar igual y no te va a dar más porque no te puede dar más, ¿sabes? Otra cosa es que… O sea, que Rono Escalada está diciendo que es que… gracias, no me he dado la vida por esos ocho mesazos de premio. Un abrazo enorme. Que digo, que está diciendo Rono Escalada que cuando tenían televisión hace años no cedieron las imágenes a Eurosport, que se las pedía gratis. Claro, y ahí luego entramos en otro tipo de peleas, tío. Que es que… claro. O sea, todo es un negocio, tío, ¿sabes? Y todo cuesta dinero, y a todo el mundo le cuesta dinero todo, y los favores están bien hasta que llega el trabajo, ¿sabes? Es decir, que… ¿Por qué Eurosport se va a llevar unas imágenes gratis? Porque… o sea, eso de… vale, no te voy a pagar un sueldo, pero te pago con repercusión… me sé esa historia. Y esa historia me la sé igual, que se llame Eurosport para retransmitir una carrera como un contrato de cualquier trabajo vuestro. Pero el problema… o sea, está claro que es un tira… tira ya floja, ¿no? Por parte de organizadores y Eurosport, que Eurosport es prácticamente un monopolio y, bueno, pues cuando hay un monopolio en cualquier ámbito suele generar cosas negativas. Entonces, entiendo que haya organizadores que digan, joder, pues yo no quiero pasar por el aro de esto porque me exigen para estar en Eurosport esto, esto, esto y esto, y yo quiero que la retransmisión me la haga esta empresa que es la empresa local o qué tal… ¿Sabes? Y hay cosas ahí que siempre generan malestares y eso es normal. No creo que ese sea el problema de que ahora no haya retransmisión porque Eurosport no apoya que haya retransmisión en la Vuelta a Asturias. Lo que hace Eurosport es dar visibilidad a la retransmisión de la Vuelta a Asturias. Claro, dices, si hubiesen pasado por el aro hubiesen llegado más patrocinadores o no. O sea, no es una ciencia exacta eso. Entonces, bueno… Entiendo que, obviamente, más repercusión que la que va a tener este año hubiese tenido. Sí, o sea, en esto creo que no hay nadie que… O sea, sí, eso es obvio y es evidente. Pero, bueno, hay más cosas detrás de las que parecen. O sea, no es tan fácil como… Venga, va, te cedo las imágenes y ya está, ¿sabes? Es decir, es que te exigen ciertas cosas, trabajan con ciertas personas, eso te supondrá un X presupuesto para poder hacerlo o tal. Sí, sí. Hay un mínimo. Que no es tan fácil de… Yo tengo mi señal, llama a Eurosport y dice Oye, esa señal que tenéis tal cual, me la mandáis y yo la puedo emitir. No creo que sea así. No creo que sea así. No, no, no. No es así 100%. O sea, hay una especie de líneas que tienes que seguir y… Bueno, a ver, tampoco. Estamos como hablando con Tabú, pero, bueno, es una productora… O sea, me refiero, es una empresa, ¿no? Es la empresa encargada de todo en este país. O sea, es decir, que tampoco es tan raro, ¿no? ¿Quién es esa empresa? O no, siempre es la misma empresa. Sí, sí. Es la que yo creo, ¿no? O sea, es la que empieza por… Ah, Mediaset. Sí, sí. No, no, Mediaset no, Mediapro. Mediapro, perdón, eso. O sea, es la de Rouros, que no tiene más, que es el jefe del fútbol en este país y de muchas retransmisiones deportivas. Bueno, pues ya está, pues es lo que hay. Hay muchas, hay muchas como microempresas o historias así, no sé, pero bueno, que todas más o menos maman de lo mismo. Pero ya es solamente, no es solamente esa productora, sino también, pues dentro de esa productora, pues hay unos niveles que todo va por dinero. O sea, cuanto más metas, más seguro tienes la emisión en Eurosport. Entonces hay un mínimo en el que si llegas ahí, no se ha salido en Eurosport. En esta parte no lo sé, Vixpo. O sea, yo no estoy muy metido, o sea, está más metido Albert que yo en este tipo de temas. Yo, la verdad, no tengo tanto conocimiento de si es Mediapro, tal, Eurosport, yo no tengo ni idea. De hecho, no creo que sea… O sea, por ejemplo, Eurosport, claro, al final trabaja mucho a nivel europeo. Eurosport a nivel nacional, no sé si gestiona en algo. A nivel nacional yo creo que llegaron a hacer la… Es que no me quedó muy claro aquello porque fue un poco oscuro en el sentido de que son cosas privadas y no se suelen contar. La primera edición de la Volta a la Cueta Valenciana estaba… Creo que estaba producida por Eurosport. O sea, creo que la llegó a producir Eurosport. No estoy seguro, porque no estaba tan metido ahí, no eso. Pero Eurosport como que patrocinó los premios de montaña, tal. O sea, ahí Eurosport hizo el apoyo para que la carrera saliese de adelante. No sé si a nivel de producción también, televisiva. No tengo ni idea. O sea, obviamente, en la actualidad no, no lo hacen. O sea, en la actualidad ellos son… No, no, no. Bueno, de hecho, no trabajan a nivel nacional. O sea, es decir, es una empresa europea que sus acuerdos no son estrictamente españoles, ¿no? Entonces, pues bueno… También antes, en ese momento, creo que Eurosport todavía no estaba con aquella compra gigante, ¿no? De Discovery, no sé qué. Claro, es que ahora ya es un gigante, un magnate. Pero bueno… Pero bueno, ahí al final… Eso es, eso es, eso es. Ya sabes lo que tienen que hacer. Que vayamos nosotros allí a hacer cafés por la mañanita, por la tarde, en la Vuelta a Asturias y volver a ser… Sí. Esto es así, es fácil. Es fácil. Y nosotros no cobramos lo que cobra Eurosport. Que si nos quieren pagar lo mismo, lo cobramos igual. La televisión es… Está claro que, pues, lo que hagan inversión en comunicación estaría guay también. Pero eso es… Es secundario, o sea, es suma. Pero si no tienes la base de la televisión… Buah. Y es que creo que no tiene… El campeonato de España creo que lo produce Eurosport, ¿sí? No lo sé. O sea, no tengo ni… Bueno, eso se podría preguntar, pero no tengo ni idea, la verdad. Ni idea. No extrañaría. A mí también, a mí también. Bueno, pues eso. Pues nada. Igual es un disparate, pero los equipos no se plantean financiar estas retransmisiones. Al final los patrocinadores lo que viene es salir en la tele. Pues mira, Miquel, ahí volvemos un poco a un debate de lo que teníamos ayer con el documental del tour acerca de… Claro, pero ¿y por qué yo voy a patrocinar? ¿Ah? ¿Por qué yo voy a potenciar? Si yo ya, yendo yo, ya tal, no sé qué… Bueno. Cada uno va mirando al final por sus propios intereses y el uno por el otro la casa sin barrio. Claro, al final es como un sistema que está montado así y a cambiarlo es muy difícil porque el organizador dice, joder, yo pago la señal, pues encima no te voy a dar a ti un porcentaje de lo que voy a ganar. Sobre todo porque estamos hablando del ciclismo normal, no estamos hablando del tour, el tour giro, vuelta, que son los únicos que generan dinero… Bueno, únicos no, el tour de Flandes y tal, ¿no? Pero bueno, Flandes Classic, ASO y RCS son los únicos que generan dinero con sus grandes carreras como para decir, me sobra dinero para darte esto, ¿sabes? Podrían las grandes. Pero el resto de carreras no generan un chavo, no generan nada. Entonces es una inversión a fondo perdido casi la televisión a nivel económico. Hombre, Rav Marca, querido. Dice, aquí la central, que es verdad que la central lechera asturiana patrocina a Ibai, que de hecho creo que van a hacer algo más porque por lo que vi el otro día parece que algo más van a hacer. Y dice, pero se salió del ciclismo. Hombre, Rav Marca, si tienes que… O sea, es decir, si tú tienes el dinero de la central lechera asturiana, quieres buscar repercusión y tienes dos opciones. Una, la vuelta a Asturias, dos, Ibai. Y dices, la vuelta a Asturias, la vuelta a Asturias. Pues, claro. ¿Que podrían darle mucho a uno y poco a otro? Pues sí, podrían darle mucho a uno y poco a otro. Pero llega un momento en el que el producto, que creo que es por lo que empezaba este debate, creo que el producto Vuelta a Asturias está tan devaluado que ahora mismo es que ya no es atractivo ni para… O sea, ¿qué te llevaría a patrocinar la Vuelta a Asturias más allá del amor por querer que la Vuelta a Asturias salga adelante? Que te guste mucho el ciclismo y estés en una institución pública en Asturias y quieras potenciar eso. O sea, es decir, ¿qué te va a llevar más que el amor propio por el ciclismo, por tu tierra, por lo que sea, a patrocinar esta carrera? Pues nada. Nada porque no tiene ningún tipo de repercusión. O sea, es que es dinero a fondo perdido, la verdad. No tiene más. No, a ver, no nos engañemos. El ciclismo vive de gente apasionada del ciclismo. Sí, sí. Eso es una realidad como vamos. De los que hay organizando en España, pocos o ninguno, los únicos ya te digo por la Vuelta a España y poquito más, ganan dinero de decir de vamos a hacer esto porque es un negocio de la hostia. Que luego puedes ganar dinero porque sale muy bien el evento y tal. Pero que al final todo nace de alguien que es un apasionado del ciclismo y ya lo vimos. Y dinero público invertido en concepto turismo, concepto deporte, concepto apoyo a no sé qué y vale. Sí, pero que al final lo hemos visto esta temporada en las carreras que hemos estado y demás más con la organización. Porque no deja de ser. Un tipo que... Ah, bueno, claro. Que el dinero público luego siempre tiene detrás a una persona que se desvive. Porque tiene la idea de que eso funciona, pero no es una cosa que todo el mundo diga, venga, vamos a remar todos porque, claro, sí, la Vuelta a Asturias. No, no. Porque hay uno o una que le flipa, le motiva, le parece un ideón y se desvive por hacerlo. No hay más. Claro, aquí en la Comunidad Valenciana, pues en el tiempo que estaba Vincent Marsá, es que era muy fácil hacer cosas de ciclismo. Porque el tipo es un enamorado del ciclismo. Y ya está, es más fácil. Es que es así. Si te llegan 50 proyectos y todos son igual de poco viables económicamente, pues vas a coger el que más te gusta, ¿no? O el que más crees, porque tú conoces el ciclismo, sabes lo que significa, sabes lo que transmite, sabes los valores, sabes... Que esto lo estamos diciendo de ciclismo, pero yo qué sé, tío, el que compite en balonmano, en voleibol o en natación, pues tendrá los mismos problemas. O más. Claro, claro, claro. Si me apuras. Sí, sí. Por eso, entonces al final depende, y luego sobre todo a nivel privado, depende de que haya una persona que diga, joder, pues... Esta carrera que estaba perdida, pues la quiero recuperar o quiero hacer una carrera porque en mi tierra no hay ninguna y tengo dinero, soy un empresario y tal, y quiero sacar esto adelante. Y ya veremos si recuperamos y tal. Y bueno, sí, publicidad, pero al final el ciclismo vive mucho de eso. Y claro, o sea, el problema del ciclismo es que es caro, coño. Que sí, o sea, el ciclismo es un deporte complicado, tío. O sea, es decir, el tema... Hacer una producción televisiva de una carrera ciclista no es una cosa de cuestión de me junto con dos amigos, pagamos a uno y nos hace la producción televisiva. O sea, es que es una cosa muy grande. Entonces, claro, al final... Claro, hay que tener dinero. Pero bueno. La cosa es que el ciclismo vive de los aficionados, ya sea un aficionado que está en la cuneta o un aficionado que tiene una empresa gigante y tiene pasta y puede hacer un equipo ciclista, puede hacer una carrera o puede hacer lo que quiera. Y ahí está la cosa de que muchas veces, cuando hablamos, ¿no?, en el ciclismo de lo importante que es hacer afición, lo importante que es comunicar, lo importante que es... Sí, sí, vender la burra, tío. Que hay que vender la burra. Porque no es vender la burra a Paquito y su mujer que están sentados en el sofá con su hijo pequeño viendo la tele. No. Es vender. Que también, por supuesto, ¿no? Porque ese niño luego puede gustar el ciclismo y puede hacerse ciclista y puede ser muy bueno y puede ganar una Vuelta a España, puede ganar un tour. Pero también es venderle a Paquito, que está sentado en la oficina de su gran empresa, que desde pequeño veía a Perico en el tour y tal y, joder, dice, hostia, pues ahora que tengo tanto dinero, pues podría yo hacer un equipo ciclista. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, si tú no les vendes a esta gente también, no funciona la movida. Estoy bastante de acuerdo. De hecho, creo que hay como puntos diferentes porque dice Rob Marca. Pero ¿sabéis los millones que caen cada año de Asturias hacia la Vuelta? Pero claramente es que ese es el… O sea, si hay un pelín de dinero para poner en concepto ciclismo, hace muy bien Asturias el ser punto fundamental de la Vuelta temporada tras temporada. O sea, es decir, tiene más sentido ser un punto importantísimo en la Vuelta todos los años con la cantidad de veces que se habla de Asturias, con lo que la gente de no España conoce Asturias. Tiene mucho más sentido ahí que en la Vuelta, ahora mismo, obviamente. Tiene muchísimo más sentido. Pero, claro, el problema es eso, que la Vuelta está en una situación un poco complicada, la verdad. Claro, al final será una cosa también política o al menos estatal, ¿no? Como sea, de allí de… ¿Cómo se llama? Del principado, ¿no? Sí. Porque, claro, tú dices, por ejemplo, el ejemplo más cercano es la Itzulia, ¿no? Que tiene muchísimo dinero público, pues realmente es como el gobierno lo invierte dinero ahí como si fuese la Vuelta, que es la Vuelta a su país, ¿no? País o zona o lo que quieras llamarle. Claro, tenía que ser así también en el Principado de Asturias, que vean esa carrera como nuestra Vuelta y nuestra tal, en vez de ver la Vuelta a España. ¿Sabes? Bueno, pues a lo mejor tampoco ha sabido la Vuelta a Asturias con vencer, ¿no? En este sentido a la carrera. O realmente es que la Vuelta a España es más importante para el Principado, como es ahora, y no puede ser de otra forma, porque no es lo mismo Asturias que Euskadi. Pues, bueno… Es que son sitios diferentes, claro. Claro, por eso. En Burgos nosotros, por ejemplo, tenemos la Vuelta a Burgos casi como por un decreto nacional. O sea, es decir, es… La Vuelta a Burgos se hace siempre. La Vuelta a España va de vez en cuando a Burgos. O sea, es decir, no es un fijo Burgos para nada en la Vuelta a España. De vez en cuando pasa por allí. Lo fijo es que se hace la Vuelta a Burgos, pero se hace la Vuelta a Burgos casi por una herencia prendida. ¿Sabes lo que te digo? Porque alguien impulsó la Vuelta a Burgos, se ha quedado, y ahora ya es un evento que es como… Alguien tiene que organizar todos los años la Vuelta a Burgos. Es decir, no puede… O sea, es un… Vale, cosas a hacer en Burgos en el año 2023, y uno de los paquetes es Vuelta a Burgos. ¿Quién se come esta movida? Tal persona. Pues ya está, no hay mucho más. Es que no hay mucho más. ¿Comentario rápido sobre Romandía y nos vamos? Aunque hay poco que comentar, pero… ¿Comentario rápido sobre Romandía y nos vamos? ¿Ayer por lo menos lo viste? Tengo que decir que me hice la siesta, pero me levanté a 40 de meta. O sea, ¿viste el momento en el que se pierden? ¿O eso todavía no? Sí, eso lo llegué a ver. Ah, eso lo viste. Está así todavía, pero lo he ido bien. Bien, eh… Está siendo una carrera muy difícil, la verdad. Ayer se cortaron los sprinters en la subida dura, los sprinters más fuertes, vamos a decir, se cortaron, y el resto fue una vuelta, pasaron por el sprint intermedio en primera posición, Foss, porque no sé muy bien, porque quiere ganar el mayor de los puntos, no tengo muy claro por qué. Y luego el sprint lo ganó Ethan Vernon, sobradísimo. Buena noticia, Tivonis, que se metió en el sprint, vale, guay. Bardet, que fue cuarto, me dirás tú cómo. Y… Bueno, Milan Menten. Y Milan Menten, que era otro de los que podía estar en la pelea, que fue tercero. Ojo, Tivonis no se metió en el sprint. O sea, ganó el sprint brutal, lo que pasa es que, claro, había un extraterrestre… Ah, que creía que había bonificación. Dijo eso Tobias Foss en la meta. O sea, dijo que creía que había bonificación. Que no había, supongo. No, no, sí, sí, sí. Que dijo que creía que había segundos de bonificación. Ah, vale, en el sprint intermedio, ¿no? Hostia, tío. Claro. Hostia, tío. Bueno, pues entre unos. Pues no le escuché la entrevista, tío. No me quedé a ver la entrevista. Pues entre uno, que sprintan el sprint intermedio pero que no sabe que hay segundos. Y los otros, que van detrás y se acaban perdiendo porque no saben si hay que girar a la izquierda o a la derecha. Bueno, pues el tour de Romandia, ¿no? El tour de Romandia, un poco más. Y Bardet, que sí, que buscaba la bonificación. Bueno, y me sorprendió que… Está claro que, joder, no es lo normal que Bardet esté delante en un sprint, pero tampoco es raro. O sea, es un tipo rápido, ¿eh? Sí, pero era un sprint muy sprint, ¿sabes? No sé, es un poco… O sea, que sí que vale que… Bueno, pero era un sprint… Tampoco había grandes… Bueno, sí, no había grandes sprinters, pero bueno, no sé, un poco extraño. No, pero quiere decir que no me parece una cosa imposible, ¿sabes? No, no, imposible no, imposible no. De hecho, estará haciendo sus pruebas para sus cosas, sus tests y sus movidas. Al final está bien colocado, ya está. Ahora, la etapa de hoy, segunda etapa, es más de colinas, con lo cual puede que veamos algún movimiento, sobre todo porque hay una colina que se llama Lecomunal, que pasan dos veces, que es un kilómetro y medio al 8%, la última vez a 13 kilómetros de beta, cerca de beta a 5 kilómetros, a 6 exactamente, ahí hay un kilómetro al 6%, tal, bueno, es un poquito más repechera. Hoy, obviamente, los sprinters no creo que tengan oportunidad, así que a ver si alguien de la general o alguien que quiera buscar alguna etapa, pues se intenta empezar a mover. Recuerdo que mañana es la etapa contrarreloj, larga, digamos. Sí. Suena, suena tu micro, ¿eh? Suena un poco... Bueno, y luego... Autobots. Ah, vale, vale. Y que el sábado es la subida larga. Hoy, buen día, mira, por ejemplo, para lo de Euso. Vale, bien, visto Marietto. O sea, es decir, vamos a ver qué tal Ayuso hoy, por ejemplo, vamos a ponerle el foco ahí, a ver si puede aguantar o no, si se mueve alguien, si está delante o no. Y eso es un buen punto. Pero, vamos, la verdad que estos dos primeros días han sido normalitos, la verdad. Sobre todo el día de ayer un poco desastroso todo. ¿Por qué el Movistar femenino no va a la revolta? Bueno, pues, porque es que justo ahora el calendario en mayo es una locura para... Para la... Mira, ese es un tema que me va a gustar. Quiero tratarlo en los especiales que vamos a hacer de la Vuelta femenina. ¿Pero no va? No sé, yo no... Ha puesto tuit, ha puesto tuit que no va. No, sí, lo he leído. Ah, vale. Han dicho que por lesiones. Es que... Quiero de este tema hablarlo en alguno de los especiales de la Vuelta femenina, me gustaría hablarlo esta semana que viene, porque creo que lo del calendario femenino está empezando a ser, en cierto punto, bastante problemático. Entonces, me gustaría verlo, porque sabéis que también la Itzulia es en... ¿Qué? ¿Una semana? ¿Dos semanas? O sea, la semana después de la Vuelta. La semana después de la Vuelta. Que Demi Bollering ha dicho que también va a ir, por ejemplo. Pero claro, es que Demi Bollering viene de hacer un calendario un poco selectivo, muy acertado del inicio de la temporada, pero Demi Bollering viene de ganar Estrade, de ganar todas las Ardenas, quiere ganar la Vuelta, va a estar en la Itzulia, pero es que aquí esto no para, porque es que el Giro de Italia es en nada y el Tour es de aquí a dos meses, porque es a final de julio, entonces... Mira, ahora tienen la Vuelta femenina, ¿vale? Del 1 al 7 de mayo. Semana entera. Luego, el 10, el día 10, o sea, tres días después, tienen la primera, o sea, la clásica de Navarra, ¿vale? Que también es Punto Pro, que es de las importantes. Luego la Itzulia, que es World Tour, del 12 al 14. Claro, del 12 al 14, o sea, la Vuelta termina, o sea, cinco días después, fin de semana que viene, fin de semana siguiente. Y después, cuatro días después, o sea, tres, no, dos días después tienen la Durango-Durango, ¿vale? Que también es importante, aunque es nivel punto uno. Y luego tienen la Vuelta a Burgos del 18 al 21, que es World Tour también. Se presenta hoy, creo, ayer, no sé cuándo se presenta hoy. Hoy, me parece. Vale. Y luego ya sí tienen la Ride London Classic... Y la Revolta, que es en dos días. O sea, la Revolta es el sábado. Sí, sí, la Revolta es este fin de semana. Es este fin del sábado, sí. Es que llega un momento en el que es inviable. Y luego que, aparte está, que no sé si Movistar va, el Ceratizit Festival este... Por el que no viene el equipo de Sandra Alonso, en teoría, a la vuelta, ¿no? Ah, por cierto, no va a estar el ZAF. Noticia de... Ah, sí. El ZAF ha renunciado a la invitación a la Vuelta. No sé cuándo lo podremos ver, pero hay un reportaje. Sí, sí. Cuando acabe la Vuelta a España y tal, que tenemos la semana... No, porque ya empieza el giro, ¿eh? No se nos va a complicar. No, no, pero algún día lo podemos ver. Algún día lo tratamos porque es un reportaje que cuenta un poco toda la historia de la ya investigada y destapada, que ya se puede comentar bien. Claro que luego tienen la Vuelta a Andalucía del 31 al 4 de junio, ¿vale? Y sí que es verdad que ahí tienen algunas carreras, punto uno y tal, pero bueno, está el Tour de Bélgica, del 14 al 18, y el giro empieza del 30 al 9. Pero bueno, antes... ¿Del 30 de junio? Sí, del 17 al 20 tienen el Tour de Suiza, que es el World Tour, luego el giro de Italia del 30 al 9, o sea, acaba el 9 de julio. Claro, y el Tour al final, el Tour la última semana. Y el Tour es al final de julio, del 23 al 30. Sí, sí. O sea, es que como que no hay mucho... Esta temporada, de verdad te lo digo, la temporada ciclista femenina va a terminar en el Mundial. O sea, eh... No, no, fijo, sí, sí. En verano nos quedamos sin temporada ciclista femenina. O sea, no hay más. Normalmente siempre... Sí, pero bueno, pero... Siempre caballo. Vale, pero bueno, como la Vuelta estaba creciendo y estaba en otra parte del calendario, pues bueno, da la sensación de que se ampliaba más, pero no, no, o sea, es imposible. Este año es... Bueno, lo del ZAF ya lo sabéis, Juancho. El equipo que ha tenido problemas, bueno, que no ha podido pagar a las corredoras, no ha podido, no voy a poner la palabra que no ha podido, que no ha pagado al... Bueno, no sé muy bien qué ha pasado, pero vamos, que no ha pagado a las corredoras, se ha quedado sin corredoras. A la mayoría de corredoras, sí. Y de hecho renuncian a la invitación a la Vuelta porque dicen desde el equipo que no pueden garantizar el mínimo de ciclistas. El mínimo de ciclistas, así que... Tema complicado. El mínimo creo que es la mitad más uno, ¿no? Que en este año son siete, son... Este año van a correr siete. Tienen que llevar ocho. No, van a correr siete. No, ocho no, corren siete. Sí, pero que tenían que tener ocho corredoras en el equipo. Puede ser, puede ser. Creo que era el esto. Nada, es a lo que me refiero, si hubiesen hecho la Vuelta a España después del Mundial, lo corren nuestras primas. Sí, sí, no, 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 no. O sea, hay que darle una reestructuración a todo eso. Yo recuerdo el año pasado una entrevista de la Partien que decía, pensando en el futuro cercano, que el calendario femenino se les estaba saturando y que tenían que ver cómo organizar eso. Y vamos, más ese ejemplo que esta temporada. 2023. A diferencia de el calendario masculino o los equipos masculinos, en el calendario femenino compiten en las mismas carreras las mismas ciclistas. Bueno, pero es que porque las plantillas tampoco son… o sea, me refiero, es que el otro día Movistar ha fichado a esta corredora que venía del ZAF y en el vídeo este que hicieron de los fichajes, de lo del Sebas Hazlo del otro día, Sebas dice que es porque necesitaban una corredora más, que tienen 16 en plantilla, que porque… o sea, ahora tienen 16 porque necesitaban una corredora más. Dice, bueno, necesitábamos que con las lesiones y tal, que nos venimos obligados a hacer alguna incorporación porque no nos daban los números. Es que es una locura, es que las plantillas son de 15. Es que las de chicos son de 30, tío, 32. O sea, es que es una barbaridad. Bueno, 30, este año ya son 30, pero… Pero eso es que todo va poco a poco, ¿no? Porque va… también no puedes decir de repente, venga, 30 y hace el… llega el Jumbo o llega el S-DeWorks y tiene 30 y ya son las 30 mejores del calendario. Claro, no, no. O sea, del circuito. Tiene que todavía que crecer mucho el ciclismo femenino, el pelotón femenino en ese caso, porque hace falta más pelotón en general. O sea, el pelotón femenino es mucho más pequeño que el masculino. Y entonces, claro, hay muchas carreras. Son… por eso, Bollering quiere ganar las clásicas de Primavera, ganar las clásicas de Ardenas, quiere ganar también la Vuelta, quiere ganar la Itzulia, quiere ganar el Giro, quiere ganar el Tour, quiere ganar el Mundial. Lógico, porque es la mejor ahora mismo y quiere ganarlo todo. Pero no hay… ¿sabes? Se va a enfrentar a las mismas siempre, entonces es como van a llegar a las… Es raro, es raro. Llegar a las Mundial, sí. Con el ancho, sí, sí. David, tier list de Movistar de las grandes vueltas como el año pasado, nos echamos unas risas. Bueno, si queréis algún día lo hacemos, pero este año no hay mucho debate, ¿no? O sea, este año… Es que el año pasado era un poco… El año pasado había más debate con todo el tema de los puntos y tal y no sé qué y cómo hacían. Bueno, pero cuando lo hicimos no pensábamos en los puntos, ¿no? Bueno, lo podemos hacer. Si queréis un día lo podemos hacer. Lo que pasa es que el del Giro lo van a… Lo van a… A publicar en nada, pero bueno, si queréis la semana que viene un día lo podemos intentar. Lo podemos intentar. Y dice, anda que nos molaría ver a nosotros, ver siempre a los mismos, a Pogacar, Van Der Poel, tal, Rinko, en las mismas carreras. Es que eso es lo que pasaba antes en el ciclismo, en los 70, en los 60. En los 80, supongo que también, ya en los 90 cambió, pero que veías a… O sea, Merz, ¿por qué ganaba todo en todas las carreras? Porque todos corrían lo mismo en todo… O sea, el calendario era el mismo para todos. No es… Había un tipo que solo se dedicaba… A ver, a lo mejor había uno, ¿no? Tipo un belga de Bleymic que hacía ciclocross y hacía las clásicas de allí, ¿no? Pero bueno, lo normal era ganar todas las carreras, o sea, competir todas las carreras del calendario. Porque era su trabajo. Ahora su trabajo es ganar los sprints. Su trabajo es ganar una gran vuelta. Que esto acabará pasando en el pelotón femenino también, ¿eh? O sea, las… Sí, no, no, no. Poco a poco va llegando. Poco a poco va llegando. Poco a poco va llegando. Pero todavía no estamos en ese punto. Pues nada, familia. Esta noche, 9 de la noche, directo en el canal de La Vuelta. Lo repito, que empezamos con las retransmisiones. Así que si no habéis ido a dejar el follow en el canal de La Vuelta, quizá dejadlo. Que vienen Anne Santesteban y Paula Patiño para hacer una especie de previa charleta sobre la Vuelta femenina. ¿Alguien tiene preguntas para Anne o Paula? Que las deje luego en el chat por la noche o que me las escriba por redes sociales o lo que sea. A ver qué cuentan, ¿no? Porque, bueno, son dos perfiles diferentes, pero con un objetivo… Claro, las dos están fuertes, pero, claro, Paula también con la duda de ver cómo está Nemic. Han presentado, por cierto, hoy Movistar el equipo, que luego lo vemos, pero es un equipazo, la verdad. Y Anne como una de las líderes del Jeico, ¿no? Una de las líderes del Jeico, así que las dos… Bueno, Anne en concreto, ¿estuvo bien el otro día en Lieja también? O sea, ¿estuvo ahí delante? Llevaba varias carreras muy bien, sí, Anne, y creo que puede ser bastante importante en la carrera. Que el Jeico… Por el día después. ¿Cómo? Fauner. ¿Le vas a preguntar por el día después a Paula? No entiendo la pregunta. ¿Alguien entiende? El día después. Por el día menos pensado, por lo del documental. ¿Pero qué le pasa en el documental? Sí que aparecía, pero… Está la… En el Jeico va a correr la… ¿Cómo se diría? Como cuando es la mujer, ¿no? La mujerísima, ¿no? O algo así. Que es la mujer… No sé si llegaron a casarse, o sea, si se han llegado a casar. La novia, mujer, amiga de Pogacar. ¡Ah! La señorita… Urskacigar. La señorita Urskacigar. Ganadora de etapa en la setmana ciclista de una forma brutal. Ganó en la escapada y estuvieron… O sea, entraron al mismo tiempo, el pelotón y ella. Y consiguió aguantarles en la última etapa en Valencia. Cuidado, eh. Es… Es muy, muy… Una victoria muy emocionante fue. Pues nada, familia. Lo dicho, lo cual… Lo dicho, lo cual… Nos vamos, ¿no? Mañana nos vemos. A ver qué ha pasado en Romandía. Y ya está. Mañana otro café para Valientes. Otro café para Valientes. Mira, si es verdad, puede estar chulo que habléis de eso un poco. El momento aquel de… De lo de la bici, que le dijo que le dejaba la bici, pero luego no la quería. ¿Sabes? Como, ¿qué pasó ahí, no? Bueno, no sé. Bueno, no sé. Ya veremos a ver cómo va la movida. Pero no… Insisto, es que el lugar nunca suele ser… O sea, es decir, es… Bueno, en este caso, para hablar de algo del tour, bueno, vale. Pero, ¿sabes? O sea, es decir, si hacemos una previa de la Vuelta Femenina y vamos a hablar de… Oye, ¿qué pasó cuando le dejaste la bici a Nemi? Pero bueno, no sé hasta qué punto. Se lo puedes hilar como el tema de… Si te toca dejarle la bici a Nemi, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo os organizáis un poco el hecho de tener a alguien tan superior? Mira, es una cosa que este año está viviendo el Movistar Femenino, que es… Claro, ese sí es el tema. Que tienen una líder espiritual, como es Van Bleuten, y que es la mejor del mundo, campeona del mundo, etcétera, etcétera. Pero que en las carreras no está… No es la líder porque no es la que más fuerte está. Ese es el tema. Ese es el tema, ese es el tema. Y además, el Iper, Flor Gemarchai, van a estar en la Vuelta también. Claro, claro. Sí, sí. Claro, porque ya no… Ahora mismo, Van Bleuten, ahora mismo, igual llega la Vuelta y lo es otra vez y tal, y tenemos ahí esa batalla con Boleri. Sí, era Arlenis, pero creo que Pablo también está la batalla, pero sí era Arlenis la que encima se paga. Y ver cómo afrontan eso en un equipo que ha crecido, y este equipo es lo que es en torno a Van Bleuten. Entonces, es curioso, ¿no? Que tu líder no sea ya el líder, aunque sí que lo sea. Bueno, igual, hombre, lo que tiene que decir, supongo que lo dirá, mañana lo comentamos, es que está perfecta y que va a ganar la Vuelta. Hombre, confiamos. Futbolista, futbolista, recorte de futbolista. Confiamos. Va a ser mi segundo recorte de futbolista del día de hoy. Me van a pegar un rejonazo a izquierdas como el que me acaba de pegar Rullo por la mañana. Pero bueno. Pues nada, familia, que 9 de la noche, en el canal de la Vuelta si queréis, y si no mañana por la mañana aquí nos vemos a las 10 y media tomando un cafecito de viernes, último de la semana. Fue con Arlenis Sierra, que están diciéndolo aquí en el chat, no con Van Bleuten. No sé, no sé, no sé, no, pero fue Arlenis con Van Bleuten. No sé si Paula estaba metida en la pelea o no, en la pelea, vamos, en la discusión. Pero bueno, Carlin se enfadó. Señores, familia, gente, un abrazo fuerte a todo el mundo. Fue Paula con Arlenis. Aclaraos, eh, venga. De este tema, claramente, no voy a preguntar. Ya la habéis liado. No, mañana. Bueno, venga, que vaya bien. Vaya bien ahí. Venga. Venga ahí. Venga, adiós. Venga. Pues nada, nos vemos mañana a 10 y media de la mañana, 9 de la noche, si alguien quiere en el canal de la Vuelta. Eh, encantado de acogeros por ahí. Gracias por haber estado otro día en el café y nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.